Vamos con la siguiente noticia que nos dice que el juez Peinado ha abandonado el país para escapar de las presiones del gobierno. Dice que el magistrado se ha ido con un amigo de confianza dejando a su familia en España para evitar que sufran estas presiones. Esto es una información de nuestro querido Vito Quiles, que al demás habla de que ha habido presiones por parte del Partido Socialista, que todos ustedes saben. A esas presiones se suman las coacciones del fiscal general, que han exigido que se archive un caso en particular, y las malas formas del Ministerio de Interior, que le solicitó el DNI el teléfono móvil durante su visita al Palacio de la Moncloa. En definitiva, el juez Peinado está siendo atacado por tierra, mar y aire, señores don Luis y don Javier. Y el otro día ya el colmo de los colmos, cuando le pedían el móvil con la intención clara de podérselo hackear, que esto ya es el colmo. ¿Cómo te atreves tú a pedirle al juez el móvil? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Pero dónde fue? ¿Dónde fue? En Moncloa. Claro. En Moncloa. O sea, es que es increíble que vaya al juez y los servicios de seguridad le pidan el móvil al juez para que no se grave nada. ¿Al juez? Al juez. ¿Y tú cómo te atreves? Claro, tenía una intención doble, lógicamente. Hackearlo. Presuntamente hacerle una copia al teléfono y tenerle enganchado. Al momento. Por cierto, que voy a contar una anécdota. Estaba yo el primer día que va Begoña Gómez a declarar, que al final no declara. Estábamos en un bar cercano al Plaza de Castilla y estaba el juez peinado tomando algo y cuando se marchaba se dejaba el móvil. Imagínense. Vino una camarera y dijo, oiga, que se deja usted el móvil. La portería profesional la tuviste. No lo diga mucho porque a ver, se van a averiguar cuál es la cafetería y pondrán una camarera de cine. Sí, de acuerdo. Un señor como... Pero qué fuerte, ¿no? Que el juez peinado directamente se haya tenido que ir de España para no ser perseguido por esta gente. Se puede haber ido a tomar unas vacaciones tranquilas y a distanciarse de la tensión que vive y de la presión que vive permanentemente. Esto es efecto del muro. Es decir, del muro que el presidente de gobierno en su toma de posesión cuando alcanzó... El muro de progreso. El muro exactamente en el que diferenciaba las dos Españas que desafortunadamente han vuelto a aparecer, que empezaron a aparecer otra vez con el señor Zapatero y que se han vuelto a ver evidenciadas con el señor Sánchez. Quiero decir, cuando digo que es el caso, digamos, un poco del muro, es porque cualquier cosa que no esté al albur de los postulados del señor Sánchez... Ya no de la Moncloa y del gobierno del señor Sánchez. No, del señor Sánchez. Sánchez es un fascista, es la autoderecha, es el señor, quiere decir que eso es así. Y la presión que está recibiendo, incluso por parte del ministro de Justicia, que es el que le debería defender a un juez, es absolutamente inconcebible. Su propio ministro lo echa a los perros. Exacto, es absolutamente inconcebible. De verdad que estamos viviendo, no estamos alcanzando, afortunadamente por ahora, los límites de valor incalculable que tienen los venezolanos en este momento para batallar contra el dictador comunista Maduro, pero estamos alcanzando heroicidades individuales de gran estima. Es decir, que la presión al señor Peinado o a un montón de gente que está ejerciendo este gobierno y el señor Sánchez, el que lo haga, o sea, el que responda ante esa presión, realmente en estos momentos, en esta España, es muy valiente. No, pero lo que estás diciendo es retratar la gravedad de la situación más que nunca. Es la mejor forma de retratarla. Es decir, que en un país que supone que es un Estado de Derecho, un Estado de Derecho democrático, además tiene a gala de presumir de demócratas, resulta que en un país que presume de eso, o se supone que es eso, los funcionarios de ese Estado de Derecho, por cumplir con su trabajo, alcancen la categoría de héroes, yo creo que dice absolutamente donde nos encontramos. Eso es terrible. Es decir, que un juez, pero ya, es que tampoco es nuevo, ¿no? Hubo otro juez, en el caso Filesa, creo recordar, o al que persiguieron por tierra, mare... Sí, Barbero. Barbero. Bueno, perdona, la de los seres. Sí, la de los seres. Bueno, la jueza de la haya. La jueza, exactamente. Está lleno de, o sea, no lleno, pero que quiero decir que tenemos una, que el PSOE tiene una tradición. Por eso me hablan del PSOE bueno y el PSOE malo. Yo no quiero hacer tampoco demagogia, pero yo recuerdo el felipismo con pavor. Es decir, no es que tenía sentido de Estado. Yo lo único que sé es que empezó, ya el PSOE entonces empezó a estrechar el lazo, cuando estuvo tanto tiempo en el poder, empezó a estrechar el lazo. Y ser moderno, hoy en día te llaman facha por no sé qué, pero es que entonces había que ser moderno, ¿no? Había una imagen de modernidad marcada por el Partido Socialista a la que había que engancharse sí o sí. Es decir, hubo corrupción, hubo persecución de jueces, de periodistas. Es decir, la única diferencia es que nos metieron en la OTAN, entonces, digamos, al nivel internacional no iba dando tumbos como este. Es el salto cualitativo que tenemos ahora. Pero, es decir, que hemos ido desde ahí hasta el presente. Y estaba, estaba en el, el virus estaba ya inoculado y además estaba muy presente en la política española. Y no ha habido, no ha habido, desgraciadamente, esa capacidad de respuesta, que la tuvo igualmente todo Aznar, pero desde entonces no ha habido ninguna capacidad de respuesta ante este disparate. No ha habido, no ha habido, de verdad, una voluntad política de decir, bueno, pues cuando este señor se vaya o cuando lo echemos, vamos a tener un replanteamiento, de verdad, de que tenemos una constitución y ver la manera de que esta constitución se tiene que cumplir sí o sí. Y que hay que erradicar de aquí todas estas costumbres y todas estas barbaridades que estamos padeciendo. Porque es que como sigamos por aquí, que no mire nadie Europa, que no mire nadie a ningún lado. Pero, perdona, Javier. Es que esto no lo va a parar nadie. Sí, pero eso no es solamente una responsabilidad del gobierno y del señor Sánchez, sino es una responsabilidad de la sociedad española. Claro, claro. En el momento en que vota, como vota primeramente. Y en el momento que admite, ya no por clientelismo, sino por servilismo, es decir, por la cantidad de reparto de prebendas, prebendas de cierto nivel que tienen los mil consejeros que tiene la Moncloa y los otros que el concejal de no sé dónde o el ayudante de la... Bueno, hay los clientelares, es decir, que están implantados a nivel nacional. Es una responsabilidad individual. Y en esta vida tenemos que hacernos un examen de conciencia cada uno de nosotros para ver en qué medida aportamos eficacia y aportamos valor a una sociedad para regenerarla, como tú sugieres, para regenerarla y constituir una sociedad absolutamente moderna y democrática. Y ya por último, el señor Sánchez no es el único culpable. Y ya por último, el señor Sánchez no es el único culpable.